No me cruce la barra, nada más no me cruce la barra por favor, ya está abierto por atrás, ya está abierto por atrás, me está cruzando la barra señorita, va a volver a apagar, hágase para atrás por favor, 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 hágase para atrás, me está cruzando la barra con la mano señorita, perdón, pero la puerta de atrás ya está abierta. me está cruzando la barra me va a volver a apagar señorita señores pasajeros no me voy a mover porque la señorita no se quiere hacer para atrás me está cruzando la barra hágase para atrás ya está abierta la puerta de atrás está abierta por atrás no me cruce la barra ya hablamos señorita nada más hágase para atrás por favor que me está cruzando la barra no me va a abrir la puerta no me voy a abrir la puerta hasta que se ira para atrás no me voy a abrir la puerta no me voy a abrir la puerta no me voy a abrir la puerta está abierta para atrás y si me sigue cruzando la barra me es donde abro hágase para atrás por favor hágase para atrás por favor hágase para atrás por favor se lo estoy pidiendo por favor bueno se lo estoy pidiendo por favor hágase para atrás ya no me cruce la barra hágase para atrás me está cruzando la barra me está cruzando la barra señorita me va a volver a apagar quítese de la barra quítese de la barra quítese de la barra no le abro no le abro y no le abro no le abro este tiene pantalones quítese de la barra abrame la puerta rompe rompe se me quita de la barra por nada abrame la puerta 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 Págame el boleto otra vez y le abro la puerta Págame el boleto otra vez con la barra y le abro la puerta Bueno, hágase para atrás Mira, es que ya pasó la barra y no me quiere volver a pagar Y no se quiere bajar para atrás Y los pasajeros tienen prisa No me quiere abrir la puerta Dime nada más que me abra la puerta Allá me apareció cinco minutos atrás y no se quiso bajar Estamos empezando a lavar Ábreme la puerta Ábreme la puerta Ya me debe no se cuantos pasajeros Y los pasajeros tienen los voy a pagar Págame el dinero Nada más Mira, ya me cruzo la barra y me va a volver a estar perjudicando Y no se cuida por aquí No se cura por aquí Hola, sí... T楽 que hacer Ahora me busco la barra y me وcaso la barra y me voy a terminar el transporte esta para defender al ciudadano por eso sabes sabes que tengo derecho no me digas que no no me digas que no cuantos de ustedes se bajan por atras no no me digas que no todos se bajan por atras no me digas que no y no me digas que no y no me digas que no y papá ese transporte por favor gracias 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 ¡Gracias!